Bueno pues continuamos tramo final de nuestro programa de hoy y vamos a terminar de una manera pues bastante agradable me parece a mí porque el siguiente invitado ya ha pasado por aquí en contadas ocasiones y es que yo creo que Evaristo Cabezas ya es conocido por todos nosotros. Evaristo, gracias por acompañarnos. Igualmente a ti por haberme invitado y aquí estoy. Un placer porque además tenemos una cita interesante e importante esta semana concretamente estamos hablando de la presentación del nuevo disco de Noches de mi Rivera Evaristo. Exactamente, es el cuarto disco que editamos y lo presentaremos precisamente el viernes día 19 a las 20 horas a las 8 de la tarde en Cajasol en Ronda de Tejales 32. Exactamente. ¿Qué vamos a poder encontrar en este disco? Pues mira este disco es diferente a los otros tres que habíamos hecho que tuvo una aceptación estupenda pero es diferente puesto que el repertorio es totalmente novedoso para lo que fue tradicional en nuestra agrupación que era todo de música popular cordobesa. Ahora precisamente en este disco llevamos música cordobesa pero también no hemos abierto el abanico y tenemos música andaluza. De Carlos Cano llevamos cuatro canciones muy bonitas como es Mariela portuguesa, habaneras de Cádiz, el último bolero, dormido entre rosas, luego llevamos también luna de España, llevamos también torre de arena, dos cruces y de Ramón Medina pues llevamos dos muy bonitas como es el bolero de la fuente o no puede ser porque esta canción tiene varios títulos y también llevamos romería de pedroches. Y el disco que vamos a presentar pues tiene 11 canciones y un recital poético de canto a la mujer cordobesa de Julián Sánchez Prieto, el pastor poeta. Ebristo es el ir hacia adelante, es reinventarse un poco también, nos vais a sorprender aunque sin perder esa esencia que acompaña a Noches de mi Rivera. Tú lo has dicho, nosotros no queremos ni perderemos nunca la esencia de nuestro grupo, nuestro grupo es una agrupación musical cordobesa y además incluso nuestras señas de identidad son la capa española y el sombrero cordobés. Y claro, la música cordobesa la llevaremos siempre, pero también pues como te he dicho anteriormente queremos llevar la música andaluza que hay canciones muy bonitas. Y por eso precisamente hemos editado este disco con mucho esfuerzo económico porque nosotros somos una agrupación sin ánimo de lucro y editar un disco pues vale dinero, pero tenemos que agradecerle que parte de él pues ha sido subvencionado por Cajasol y también agradecer que los salones de la ONCE nos lo cedieron gratuitamente para que pudiéramos grabar el disco. Ebristo, Serenata a la Luz de la Luna, ese es el título de este disco, ¿por qué ese título? Pues muy sencillo, las Serenatas siempre se han hecho a la Luz de la Luna, las Serenatas han sido de noche siempre, entonces lo que ocurre es que desgraciadamente o afortunadamente porque hemos avanzado muchísimo, pues hoy hay pocas Serenatas, ¿por qué? Porque las viviendas no son las viviendas que había pues de los años, vamos a hablar de los años 40 a los 60, entonces se han ido perdiendo esas casas que había unifamiliares en las cuales había una ventana, había un barcón, pero hoy una Serenata a una chica que se vaya a casar, que vive en un piso interior, ¿cómo se entera por la noche de que vamos a hacerle una Serenata? Entonces esto pues lo que es la Serenata se han ido perdiendo y nosotros pues le hemos querido dar ese título de Serenata a la Luz de la Luna porque realmente tenemos nostalgia de esa Serenata. Hay mucho esfuerzo detrás de este disco, Elbaristo, mucho trabajo. Bastante, bastante. Hombre, hoy en día grabar un disco pues tiene bastante, es bastante problemático y sobre todo en una agrupación como nosotros, que no somos profesionales, somos personas que nos gusta la música, que llevamos 22 años la agrupación musical cordobesa Noche de mi Rivera, ha hecho 22 años, han pasado por ella muchísimos componentes, algunos han fallecido y algunos actuales, desde aquí le mando un abrazo a todos ellos, a los que viven, y le invito a que vayan el día 19, viernes día 19, a lo que es el Salón de Cajasol a las 20 horas y tendremos este recital, este concierto de todas las canciones que vienen en este nuevo disco. ¿Ha sido difícil hacer la selección de las canciones? Pues sí, llevamos tiempo ya pensando de que queríamos editar un disco, entonces nuestro director musical, Pedro Peralbo, y la junta directiva de este grupo, pues hemos estado elaborando y viendo a ver qué canciones podíamos llevar, a ver cuáles resultarían las más bonitas, que le podíamos dar un poco de frescura en cuanto a la interpretación de canciones de nuestro grupo, en fin, y al final lo hemos logrado, lo grabamos precisamente en junio, y ahora lo vamos a sacar. ¿Y cómo se presenta el año, Baristo? ¿Cómo se presenta este 2018 para la agrupación musical? Pues mira, nosotros tenemos actuaciones muy recientes, el próximo día 23, tenemos una actuación precisamente en la Fundación Cajasol también, que se titula Noche de mi Rivera canta Andalucía, con motivo del Día de Andalucía, y luego tenemos el día 22 de marzo, eso sí es una serenata, esa es la serenata, yo le llamo la serenata de Córdoba, porque es delante del Cristo de los Faroles, el día antes del Viernes de Dolores, que es el jueves antes del Viernes de Dolores, que este año, pues, cae el Viernes de Dolores el día 23 de marzo, pues el día 22 tendremos la serenata a las diez y media de la noche. Eso es una serenata preciosa, porque además de ser a la luz de la luna, como ya decimos en nuestro disco, pues una serenata delante del Cristo de los Faroles, ese Cristo que está con esos brazos abiertos, recibiendo a todo el que llega a implorarle sus favores, y durante todo el año, las 24 horas, este no cierra nunca. Entonces, delante de ese Cristo, a las diez y media de la noche, esta serenata a la Virgen de los Dolores, a la Señora de Córdoba, es algo inolvidable. Y para nosotros tiene un arraigo, porque llevamos ya muchísimos años de ir a esta actuación. Y luego, a las doce y un minuto, pues, todos los años, nos abren la Iglesia de los Dolores, y pasamos a felicitar a la Señora de Córdoba, la Virgen de los Dolores, y le cantamos. También. También quiero decirte que la presentación de este disco la va a ser Doña Concha Alcalde, que es poetisa y escritora. Es una poeta magnífica que tenemos en Córdoba, y lo va a presentar ella, si Dios quiere. Si Dios quiere. Pues con eso nosotros nos vamos a quedar. Evaristo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ya saben que tenemos esa cita con Noches de mi Rivera, que no se nos olvide, el viernes día 19 de enero, a partir de las 8, en la Fundación Cajasola. Ahí tenemos esa cita. Gracias de verdad por acompañarnos, y ahí estaremos también, Evaristo. Muchas gracias a ti, y ya nos veremos para lo de la serenata de la Virgen de los Dolores, si Dios quiere. Perfecto, pues allí estaremos.